Hola amigos, sean bienvenidos a el inicio de la temporada que no sé cuál es, si la 51 o 52 y en esta ocasión tenemos un nuevo nodo global que se llama Provocateur y Secutor y bueno, en esta ocasión nos toca el Camino 5, Primera Guerra contra Ao un saludo al Truth Comic que está ahí, es un youtuber también y bueno, nos tocaba la primera pelea, enfrentarnos a Encantadora, ok? y pues bueno, llevamos en nuestro equipo a Kate Bishop, Mister Negativo y Photon entonces lo que estoy aquí haciendo es cargando mis cargas positivas, convertirlas en cargas negativas y si se fijaron bien, hay una sinergia peculiar que tiene Mister Negativo con Photon y esa es que cuando tienes el eludir, cuando alcanzas el eludir con Mister Negativo consigues dejarle una desventaja de lentitud en el enemigo esa es la sinergia que le otorga Photon a Mister Negativo y pues bueno, logramos quitarle lo que es el imparable en esa ocasión, aquí pues ya no tenía yo el eludir tenía que esperar, bueno ya se me había renovado ahí y lo único que tenía que hacer ahora era derribar tiro al especial 2 para convertir todas las cargas negativas en degeneración y ahora sí, transfiero todas las cargas y amigos, esta pelea es difícil, ok? de hecho otro compañero en el grupo 3 lo intentó y no le salió la pelea porque les digo, no es tan fácil de lograr y bueno, aquí consigo la lentitud, le quito el eludir y ahora sí le transfiero las degeneraciones que eran 4 nada más pero ya fueron suficientes para terminar con la encantadora justo terminó consiguiendo la protección y ahora sí ya nada más, creo que intercepté así con especial, sí? y listo, ya le quedaba poca vida a la encantadora una pelea no tan sencilla de hacer con Mr. Negativo pero es posible, ok? entonces se los recomendaría solamente si saben utilizar bien a negativo yo todavía no me considero un experto como tal pero lo utilizo muy bien, entonces no se me complicó tanto esa encantadora y tengo entendido que a muchas alianzas se le complicó sobre todo esta primera guerra y bueno, ahora nos toca enfrentarnos a Spider-Pong en la siguiente pelea conseguimos el... quitarle la protección con el... con el parry de Kate Bishop pero para que eso funcione tienes que tirar primero especial 1 para que así el Spider-Pong no te eluda entonces aquí consigue su protección de vuelta vuelvo a conseguir la furia y ahora imposible que hiciera algo y bueno, aquí amigos es donde venía lo bueno, ok? esta era una pelea de experimento porque decidí utilizar a Photon contra el Destroyer, ok? son varios puntos que tengo que tocar aquí uno de los principales porque dejo desventajas el único... la desventaja que yo tengo aquí es que no puedo dejar que él corra hacia mí para que no pierda yo las desventajas por eso es que ven que le estoy tratando de ser muy agresivo estoy tratando de mantenerlo en la pared y provocando su golpe fuerte entonces ni me estoy interesando en quitarle la protección y vean, ya le quité 20% entonces consigues lo que es el Power Gain pero recuerden que cuando Photon entra en la forma pura de luz puede ignorar el fallo por lo tanto es una buena opción y agregado a eso con el potenciador de vulnerabilidad no recibo daño y ya saben que el Destroyer deja degeneración al final pero gracias a la sinergia de Mr. Negativo pues esa degeneración no me hace daño porque al momento que me hizo el Especial 3 tenía bastantes desventajas y por cada desventaja que tengas aplicada en el enemigo cuando te dejan degeneración tienes un 20% de resistencia entonces prácticamente Photon es inmune a degeneración gracias a eso pero aquí cometí un error amigos mi reacción fue muy lenta no logré reaccionar cuando me tiró el Especial 2 la pelea iba muy bien iba así que no puede ser como moría ahí sí ese es el gran problema de pelear al Destructor aquí hay bastantes counters se debe decir después de la primera guerra nos dimos cuenta que hay bastantes counters sin embargo me gustó bastante Photon como opción para el Destroyer en este nodo realmente si no me hubiese yo comido ese Especial 2 tenía bastante controlada la pelea aunque ya después otro Especial 3 ya iba a recibir daño ya que vieron que me terminó golpeando error mío obviamente también pero sí la estrategia es súper sencilla dejar que tire o Especial 1 perdón Especial 2 o Especial 3 eludirlo y listo aquí conseguí la interceptada gracias a que tenía el Indestructible dije aproveché vamos a ponerle quitarle la protección hacerle algo de daño soy invisible por lo tanto no voy a poder fallar le tiro el Especial 2 y logré pausar lo que es las regeneraciones las cargas de regeneraciones las puedes pausar cuando atacas después de la animación de los Especiales del enemigo entonces eso es otra táctica que puedes usar si no quieres utilizar luchadores que se beneficien del Global porque este Global sorpresivamente amigos hay luchadores que incluso no se benefician del Global y son buenos como por ejemplo Photon Quicksilver Warlock ese tipo de personajes que ni siquiera se benefician del Nodo Global de Ataque son incluso mejores que varios luchadores de táctica de ataque de guerra entonces si bueno ahora aquí nos pusieron preluchas de Odín amigos y vaya error esta fue una error de asignación que yo hice se me olvidó que pues obviamente las mejoras de Odín son mejoras y pues Mister Negativo purifica las mejoras y las convierte en cargas positivas que posteriormente se convierten en cargas negativas y así de que mi protección a alto voltaje ya fue dije tengo que tratar de conseguir bastantes cargas y eso agregado que Wiccan se beneficia del Global dije me va a dejar incineración no lo hagan en casa amigos esto no se los recomiendo para nada cuando vi que me empezó a drenar toda la vida dije ok tengo que tirar mi especial 2 si o si con 11 cargas lo tiré le dejé 11 de generaciones y vamos a bajarle la mayor cantidad de vida posible lo bueno que Wiccan no tiene tanta vida pero aquí yo ya sabía que me iba yo a morir amigos porque pues fue mala asignación definitivamente obvio no voy a volver a mandar a Mister Negativo para esta pelea si me ponen a Wiccan Wiccan es un buen placement en este nodo por el hecho de que si eres inmune a alto voltaje te cambia el alto voltaje por plasma por eso es que de hecho yo igual puse a mi Wiccan aquí en defensa y dije si no es bueno definitivamente no voy a volver a mandar a Mister Negativo una mala asignación de parte mía se me pasó que pues puedes purificar las mejoras que te dejan de Odín y pues prácticamente no tienes nada de resistencia y Mister Negativo no tiene ninguna inmunidad a alto voltaje ni a hemorragia como tal del nodo entonces si me fui a a morir en ese nodo pues ni modo de esto se aprende obviamente y ahora teníamos una tercera pelea una última pelea que en realidad no me no me correspondía a mi originalmente porque había mandado un Void pero vimos que en otro grupo Void no funcionó tan bien porque requiere mucho de las preluchas sobre todo de Mister Fantástico para poder tener el control entonces dije sabes que me la voy a rifar con Mister Negativo estoy bien potenciado tengo la sinergia de Photon por el imparable que pueda llegar a conseguir el Mangok y dije vamos a tratar de conseguirlo porque porque pues negativo es táctica de ataque puedo hacer la pelea y ahora sí ya tengo 17 cargas nada más estoy conseguiendo la décima ahora sí baiteo golpe fuerte vente para acá antes de que se acaben mis cargas positivas hago golpe fuerte consigo las 20 cargas y ahora sí conseguir el especial 2 entonces aquí me tira especial 3 y yo así de que bueno no hay problema tengo potenciador de inmunerabilidad ya me esperaba yo este acopio de poder sobre todo por el nodo de aspecto de evolución es complicado y dije bueno no pasa nada no voy a llegar a mi especial 3 tiro mi especial 2 instantáneamente baiteo el golpe fuerte perfecto transfiero las degeneraciones y empiezo a hacer bastante daño consigue su imparable ya aquí tengo que conseguir una carga una mejora una carga positiva para que pueda eludir mi negativo y ahora sí en cualquier caso porque estoy arrinconado pues puedo eludir y le dejo lentitud al mango pero esperé lo que es la habilidad de él terminó perdiendo su imparable y ahora sí empecé a bloquear bastantes golpes tenía bastante controlada la pelea la verdad que negativo me gustó como opción pero aquí cometí un error me comí un combo completo perdí mis otros golpes de mi especial perdón de mi potenciador de vulnerabilidad me paniqué un poco y dije ok aquí tengo que conseguir lo que es eludir aquí ya lo provoco 20 para acá provoco el golpe fuerte que no me tire el especial 2 si me tirara el especial 2 yo me moría aquí amigos definitivamente no resistía entonces aquí consigo el especial 2 lo tiro consigue su especial 3 tiro mi reliquia con la intención de que lo alcance no lo alcanza me tira el especial 3 instantáneamente porque el nodo global cuando el power gain está activo automáticamente se vuelven más agresivos y tiran especial 3 especiales con más frecuencia entonces aquí digo ojalá resista el especial 3 y amigos si la fe nos salvó la fe nos dejó en 2% de vida gracias al potenciador de 33% de resistencia al especial 3 sobrevivimos ese especial 3 y logramos bajar al mango sin morir aquí entonces al final amigos terminamos perdiendo esta primera guerra dimos bastantes bajas esas bajas están infladas son como 10 bajas infladas más o menos si aproximadamente si la alianza AO termina su guerra con 20 bajas vamos a terminar perdiendo como 20 a 25 20 a 26 más o menos es la primera guerra nuevo nodo global no pudimos practicar tanto yo si practique un poquito una que otra pelea pero si definitivamente nos llevamos bastante experiencia después de esta derrota no pasa nada les digo nuestro enfoque es intentar conseguir el masters yo digo que se puede todavía obviamente solo hemos perdido una guerra y pues de aquí adelante tratar de mejorar en todos los grupos y bueno amigos espero les haya gustado este video un poco distinto con luchadores distintos se ve que esta temporada van a ser personajes distintos que vamos a utilizar a lo largo de esta y pues bueno ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo hasta la próxima cuídense mucho bye